Resolución de triángulos oblicuángulos Resolver el siguiente triángulo oblicuángulo Para este triángulo tenemos como dato el lado C que mide 26.3, el ángulo A que es igual a 68 grados con 22 minutos y el ángulo C que mide 35 grados con 18 minutos. Las incógnitas que tenemos son el lado A, el lado B y el ángulo B. Para resolver este triángulo podemos aplicar la ley de senos de acuerdo con los datos que conocemos. La ley de senos nos dice que A sobre el seno de A es igual con B sobre el seno de B y eso es igual con C sobre el seno de C. En esta igualdad lo que tenemos conocido es el lado C que mide 26.3, también el ángulo C con una medida de 35 grados con 18 minutos y también el ángulo A con una medida de 68 grados con 22 minutos. Por lo tanto nos conviene recortar la ley de senos y dejarla como una proporción, quedando entonces como A sobre seno de A igual a C sobre seno de C. Si sustituimos los valores que conocemos nos queda entonces de la siguiente forma. A sobre el seno de 68 grados con 22 minutos es igual a 26.3 que es el valor del lado C sobre el seno de 35 grados con 18 minutos. Para resolver la proporción vamos a multiplicar de manera cruzada el 26.3 con el seno de 68 grados con 22 minutos y lo que quede lo vamos a dividir entre el seno de 35 grados con 18 minutos. Tenemos que calcular primero el valor del seno de 68 grados con 22 minutos y el seno de 35 grados con 18 minutos. Determinando su valor tenemos que el seno de 68 grados con 22 minutos equivale a 0.9295. El seno de 35 grados con 18 minutos equivale a 0.5778. Efectuando las operaciones tenemos entonces que el ángulo A es igual a 42.30. Si ahora lo que vamos a determinar es el ángulo B, recordemos que hay una propiedad de los triángulos que nos dice que la suma de los tres ángulos interiores de todo triángulo siempre es igual a 180 grados. En esta ecuación nosotros conocemos el ángulo A y el ángulo C. Como lo que necesitamos calcular es el ángulo B, lo despejamos de la ecuación y nos queda entonces que el ángulo B se va a calcular como la diferencia de 180 grados con la suma de A más C. Sustituyendo valores A que vale 68 grados con 22 minutos y C que vale 35 grados con 18 minutos, se van a sumar. Esta suma nos da 103 grados con 40 minutos y eso se le va a restar a 180. Al efectuar la resta tenemos que el ángulo B mide entonces 76 grados con 20 minutos. Para determinar el lado que nos falta que es el lado B, vamos a tomar la ley de senos nuevamente ahora de la siguiente forma. A sobre seno del ángulo A es igual a B sobre seno del ángulo B. En esta proporción conocemos el valor de A, podemos calcular el seno del ángulo A, vamos a calcular B que es lo que no conocemos y podemos calcular el seno del ángulo B. Sustituyendo valores tenemos entonces que A vale 42.30, eso lo vamos a dividir entre el seno de 68 grados con 22 minutos, eso va a ser igual a B sobre el seno de 76 grados con 20 minutos. En esta proporción vamos a despejar B y nos queda de la siguiente forma. Se multiplican de manera cruzada el 42.30 con el seno de 76 grados con 20 minutos y esto se va a dividir entre el seno de 68 grados con 22 minutos. Calculando los valores de la función seno, seno de 76 grados con 20 minutos equivale a 0.9716, el seno de 68 grados con 22 minutos equivale a 0.9295. Efectuando las operaciones obtenemos entonces que el lado B tiene una medida de 44.21.